Amigas como están? Bienvenidas de nuevo a este video, bienvenidos a este su canal y hoy bueno pues les traigo esta reseñita de estos geles sólidos de la marca Yuan Kwan estos gelesitos son me parece 6 gamas diferentes, yo en este caso estoy haciendo la de la letra B que es este lo escogió mi mami y le gustó mucho el color ahorita les voy a hacer aquí las muestras y los swatches para que vean como se ven estas gamas la verdad es que están muy muy bonitas, trae colores bonitos pero pues hay varias cositas que pues a mi no mucho me agradaron pero bueno el hecho de que están sólidos esto quiere decir que no se escurren, que no vamos a estar regaderas, nada 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 yo aquí nada más les abrí, pueden ver yo solamente abrí este una esquinita yo todos los geles así sean painting, sean en este caso estos que son sólidos, bueno que vienen en pasta yo nada más les abro una esquinita para dejar este como aluminio que trae protector porque este nos va a permitir a que no le entre aire este también nos va a ayudar para que no se sequen más rápido lo que son los geles y bueno pues estos son seis colores diferentes que vienen yo los hice ahorita, los van a ver, los hice en muestrario negro para que ustedes pudieran ver los colores pero más adelante también les grabé otra cosita que es algo que hemos estado ya haciendo aquí en KR News, hacer un tutorial de cómo puedes tú utilizar este tipo de gel en manos que sean para tus clientes yo estoy usando aquí un pincelito de lengua de gato que este es súper bueno y también voy a estar utilizando el Synergy Wipe de mi marca que es de KR Shop este lo vendemos en esta presentación que es como un rociador pero la verdad es que sale también el líquido que no mojas tanto a la clienta aquí estoy yo vaciándolo tantito en un godete para poder estar limpiando el pincel este obviamente chicas al final yo les recomiendo que lo limpien con base o con top para liberar muy bien el pigmento vamos a estar aplicándolos chicas es sumamente mantequilloso este gel no es nada nada duro es sumamente delgadito te permite trabajarlo excelentemente bien es un gel bastante bonito este gel yo te puedo recomendar que lo utilices para poner ya sea en bases de colores por ejemplo puedes hacer unas uñas ahorita que está muy en tendencia unas uñas para tipo sirena y podemos agregarle un poco de color de este tipo encima y la verdad es que queda muy muy bonito son demasiado brillosos eso sí están demasiado demasiado bonitos una de las cosas que realmente a mi a mi a mi a mi no me gustó tanto es que los colores por lo menos en las bases negras se ve este muy muy parecido esto quiere decir que que no se diferencia por ejemplo aquí pueden ver este con el anterior a lo mejor este sí se ve un poquito más amarillo pero pero sí al final cuando los terminas viendo se ven muy muy iguales en base negra pero ya lo vamos a ver obviamente a lo mejor en una base blanca se notaría un poco más el colorcito como viene ahí en las bases y bueno chicas pues les dejo el video para que lo chequen yo lo estoy yo estoy usando una zoom perdón chicas una zoom 2C de 48 watts lo estoy curando por 30 segundos entre capa y capa y bueno chicas pues bueno las dejo para que vean este videito y no se aburran solamente escuchando mi voz así que las veo más adelantito ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que este quede bien 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 limpiecita y comenzar a trabajar. Vamos a ponerlo en la parte de la punta para que tengamos un buen sellado. Yo le pongo 60 segundos a la base, así que lo metemos a la lámpara. Este es un 2C, que es la del cojincito y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Aquí voy a estar utilizando una rubé. Esto es para darle firmeza a la uña y me estarán preguntando que por qué agregué la base y no solamente la rubé. Con esta rubé la verdad es que yo, 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 es opinión personal, no siento que funcione como base, es decir, que no me da esa adherencia suficiente para tenerla en la uña natural. Es por eso que le puse la base y encima el rubé. Esto lo estoy usando para hacerlo un poquito más dura. Aquí pues les estoy mostrando este set de pincelitos y voy a estar utilizando el que ya habíamos visto adelante, el de lengüita de gato. La verdad es que está súper, súper suavecito, son unos pinceles sumamente buenos, son de una excelente calidad. Y bueno, vamos a estar aquí aplicando, este me parece que es el número 7 o 8 de la gama de colores. Y como lo pueden ver, no se ve como el muestrario que hicimos anteriormente, sino que se ve totalmente translúcido. Estos geles, chicas, al no tener un pigmento sólido, quedan translúcido, que es lo que les decía, que lo podían usar en colores que ustedes quisieran, en un verde, en colores pastel blancos. Y la verdad es que va a tener un resultado muy hermoso. Esto, nos dirían, se puede usar como topper, es decir, que lo podemos usar encima de otros colores. Aquí le di una capita delgadita, si vieron, agarré una cantidad muy, muy chiquita. Igual aquí voy a tomar nada más una, este, quiero que vean la consistencia. Tomé nada más como una perlita, tantita, para completar. Yo le di dos capas de gel a la mano de mi modelo. Y vean, chicas, se ve súper, súper bonito, hasta en unas uñas naturales. Si nada más quieren ese toquecito de brillito, que no quieren algo muy llamativo. Este, este glitter es sumamente finito y es algo muy, muy, muy bonito. Y bueno, chicas, yo los metí a curar entre capa y capa 30 segundos. Y aquí voy a agregar este top, que es de la marca de Acrylo, el Aura Gel. Este también, recuerden que está a la venta aquí con nosotros. Todos los materiales que ustedes ven en los videos, nosotros los tenemos también a la venta. Aquí estoy agregando una capita delgadita. Ahí se puede ver que se le pegó como un caballito, pero se lo retiré y no hubo ningún problema. Le aplico tanto en la parte de la laminita como en las puntas, chicas. Es muy importante sellar la parte de las puntas, porque si no es ahí donde viene toda esa parte de desprendimientos que se viene en la uña. Y este, lo meto a curar también 60 segundos. Y así es como queda este diseñito. Bueno, no, ni tanto diseñito, esta aplicación. Espero les haya gustado este video. Si es así, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!